Un joven de 21 años fue aprendido por un hecho de robo a un local comercial. Según la denuncia, el sospechoso ingresó al sitio luego de romper el vidrio templado. Una vez en el interior, pudo llevarse varias herramientas. Los senadores modificaron una vez más el reglamento interno de la Cámara Alta para poder adelantar la elección de la mesa directiva. Tras la decisión de un total de 32 de sus colegas, desde el 1 de julio, Basilio Núñez será el nuevo presidente del Congreso. Allanamientos en el barrio Santa Ana tras un hecho de amedrentamiento contra un agente del Ministerio Público. El sospechoso, quien cuenta con varios antecedentes y fue detenido durante el operativo, amenazó al fiscal que lo imputó. El ataque se produjo horas después que Israel bombardeara un centro de distribución de alimentos y de Naciones Unidas en la ciudad de Rafá. El ejército israelí volvió a disparar contra los palestinos que esperaban ayuda alimentaria. En duelo de octavos de la Champions League, el cuadro colchonero se impuso por 2 a 1 en tiempo reglamentario y la definición fue desde los 12 pasos. De esta forma, Atlético Madrid venció por 3 a 2 en penales al Inter de Milán y logró su pase a cuartos. ¡Suscríbete! 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 Exactamente, Santa Ana lidera en el ranking. Estuvo por allí el fiscal Lorenzo Lescano, otros agentes del Ministerio Público y gente de la Policía. ¿A quién le buscaban? ¿Qué encontraron? Ya te vamos a contar en minutos. Cosa de nunca acabar y vean ustedes la señalización improvisada que tiene este bacha ahí en la zona de Fernando de la Mora Y hablando de hierroacú como lo decíamos hace un rato con los compañeros de reporte matinal Apartaron a Aldo Cantero de la investigación múltiple en cuanto a filtración de datos sensibles Que viene justamente de la mano del señor Horacio Cartes Ahora el Ministerio Público ha designado a nuevos agentes para la investigación luego de que se filtrara un chat entre Cantero y Pedro Velar Y esto pasaba en la zona de San Pedro, gran incendio, este peligro que por supuesto se genera en base a esto ahí en la ruta ¡Gracias! 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 Acá dije, acá yo ya no duermo Porque el día anterior no te tocó a vos No me tocó, gracias a Dios Yo dije, acá yo ya no duermo, acá los mosquitos me van a devorar a ver un festín Y dije, pero por suerte la gente de la Andes levantó otra vez la perilla Bueno, vamos a compartir hoy, tenemos Melissa lo que pasaba con la escuela de Capiatá, ¿verdad? Que le vamos a dar el seguimiento correspondiente Exactamente, vamos a hablar de eso y de muchos temas también, ¿verdad? Claro que sí, vamos a ir compartiendo en el transcurso de esta mañana Compartimos los datos de meteorología, ¿querés saber vos? Y la verdad que no, pero es un protocolo que hay que cumplir Tenemos que cumplir, a ver Lleva demasiado calor, hace más... 33 grados la temperatura actual Seguramente usted está tomando ya su agüita esta hora Mate no creo que ya es hora del tereré, ¿sí? A ver, la temperatura hoy va a rondar, por supuesto, las máximas de los 40 grados Con una sensación térmica realmente alta Agua, bloqueador solar, mantenerse preferentemente en la sombra Y si hay que necesariamente hacer algún tipo de exposición al sol Tiene que ser en los horarios habilitados A ver, 37 grados la sensación térmica La humedad 55% y el viento sopla a 20 kilómetros por hora En el transcurso de esta mañana Las máximas van a rondar los 37 grados Ya para la tarde una mínima de 37 con máxima de 40 Y que va a pasar a la noche una mínima de 33 con máxima de 37 Vamos al extendido, por favor, señor director A ver, para mañana viernes una mínima de 29 con máxima de 41 grados Ya para el sábado una mínima de 29 también con máxima de 40 Ahí sí se viene la probabilidad de lluvias ahora para el sábado Por más que sea casa, pero sí, ya existe para el domingo Una mínima de 29 con máxima de 39 grados Y ya para el lunes una mínima de 29 con máxima de 31 Vamos a hablar de la cotización de las monedas del extranjero A partir de ahora en nuestro país Si tenés que cambiar dólar, euro, peso o real No te pierdas estos datos Sí, el dólar amaneció hoy sin variantes En compra, 7.180 guaraníes cada uno En la venta, 7.260 Turno del euro está para arriba Hoy según nuestra tabla Marca 7.900 guaraníes en la unidad En la venta, 8.150 Con puntos también al alza O el Gigi con la peso argentino Solamente 6 guaraníes hoy en la compra En la venta, 8 guaraníes Y culminamos con datos del real En la compra, hoy 1.430 guaraníes en la unidad En la venta, 1.480 Bien, 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 bien Ok Para recorrer mi pequeña nación Debes conocer ruta 1 y ruta 2 Debes conocer ruta 1 y ruta 2 Hoy las amplané cantando una canción Que habla de la vida, del amor y del alcohol Contón de cosas vi, la hambrenan luego ya Será que mi nieto algún día se enterará Fútbol, barete, yuyo, raro, tereré Muriendo de unos bores que robaron el poder Hermosos atareceres Y jardines de colores Las más carnosas mujeres O tierra de mis amores La más carnosa mujer 9 con 11 ya de esta mañana Y vamos a hablar de esto que realizó El viceministerio de Transporte La multa, Marcelo Acerca de 26 empresas del transporte Que prestan servicio, ¿dónde? En el área metropolitana de Asunción Esto pasaba durante el mes de febrero ¿Qué es lo que dice el informe? Que estas infracciones constatadas van de leves a graves Y de 5 a 45 jornales respectivamente En caso de constatar el incumplimiento de servicio U otras irregularidades El viceministerio del transporte insta a los ciudadanos A realizar sus debidos reclamos A través de una línea de WhatsApp Que es el 86-898-600 Habría que ver cuáles son esas infracciones leves Y cuáles son esas más graves ¿Para qué? Para que el usuario pueda decir Ah, bueno, esto corresponde a una infracción Y poder hacer esa denuncia Y cómo se hace también Si hay algún formulario Si de repente con foto, video Exactamente, Amalia Y que a más de estos textos De alguna u otra forma Se pueda visibilizar esas multas Y la gente diga Ah, el tiempo que me tomé en hacer mi reclamo Tuvo el resultado esperado Y que algo pueda cambiar Porque, imagínate Suponete, por ejemplo, que le multan a esta línea Esta ya no está mal La 85 ya desapareció Pero a otras que de por ahí No cumplan con el itinerario La plata se va para el viceministerio Es decir, para el Estado Pero se soluciona o no el problema Porque yo lo que quiero al hacer mi denuncia Es que ese colectivo Venga a la hora que yo quiero O que yo espero Para poder llegar a mi destino Que no todo sea plata nomás Claro, supongamos que no esté En condiciones mecánicas También Ponele que haya sido por eso la multa Sí Ver que realmente esos repuestos Que no estaban funcionando Perdió el freno Sí Se haya puesto en condiciones Esa multa Aparte de la parte económica ¿Qué otra sanción implica? De repente que salga de circulación ¿Cuánto tiempo? Sí ¿Verdad? ¿O qué pasa si el chofer Utiliza mucho el celular? Hay algunos que van leyendo el diario Incluso en medio de sus viajes El aire acondicionado O sea, muchas cosas son Exactamente Y hablando justamente De este último punto Que dejaba Samalia Picando el tema del aire acondicionado 3.400 está el pasaje En el servicio diferencial El que tiene que tener el aire Pero funciona o no El aire de tu colectivo Creo que esa es la consulta Que deberíamos hacerle un poco A la gente hoy Porque a mí en los últimos días Me tengo que hacer Tocó viajar en colectivo Y el chofer tenía que abrir la puerta Porque no andaba el aire Y le decía a la gente Chofer, abrían andén o quédense Por lo menos pecen y andén de tuta O sea, que abrían las ventanillas O no podían tampoco No, las ventanillas Se pueden abrir Pero Es de seguridad nomás Sí Y lo que hace el chofer Es abrir la puerta Y hay gente que se va con pantalla también O sea O con el famoso abanico O sea, ¿por qué te van a cobrar algo Por un servicio que ellos no te prestan? Lo importante sería que la gente vaya reportando eso al 8530-0109 Quiero entender nomás por qué no prenden el aire No funciona Prenden, pero no da abasto O no están en condiciones Claro, le falta mantenimiento Claro, le falta Como al aire de casa Que te necesitas hacer el mantenimiento cada tanto O al aire de tu auto Y quién se encarga de controlar eso O sea, siempre vamos a eso A la indefensión a la cual estamos expuestas Todos los usuarios del transporte público Y de hecho Todos los que accedemos a un servicio público Ahora Estamos muy indefensos, Amalia Nadie nos protege Totalmente Por favor No sé si podemos hablarlo Melisa Conarin Del Vice Ministerio del Transporte Mejor Y a partir de ahí Vemos qué es lo que implica realmente Esto de las denuncias Totalmente ¿Cómo se tiene que hacer esa denuncia? Yo, por ejemplo Amalia Me imagino que en un país medianamente serio Ante una ola de calor Te saca meteorología Un aviso Y yo creo que yo Como dice el Ministro Tengo que enviarle a mis inspectores A los talleres Antes de que salgan los colectivos A ver muchachos ¿Cómo está esto? ¿Enfría o no enfría? O a tomarlos en la calle también A ver ¿Enfría o no el aire? Y tomo la queja de la gente Que está viajando en ese momento O si no pues todo queda muy cómodo En la oficina Nomás tomando telerey Esperando la queja Le tomamos el pulso entonces A la gente A lo que va marcando El 8530-0109 Y esta mañana con informaciones Sumamos ya a Juan Salinas Amalia Juan estamos contigo desde Fiscalía Es así Amalia En estos momentos Están llegando los abogados De las personas imputadas Estamos hablando de Cecilia Pérez Abogada del diputado Mauricio Espínola También Carlos Arrey En compañía de su abogado Felino Amarilla Y el representante De Arnaldo Yusio El doctor Emilio Fuster Bueno Doctora ¿Qué iban a solicitar hoy? ¿Para qué no usted ha llegado? Estamos solicitando La apertura de una causa penal En la investigación Que se tiene que hacer Con relación a los O sea Que ayer fueron publicados Permiso un ratito Ya se realizó El cambio de fiscales Doctora No es suficiente para nosotros Nosotros exigimos Que se abra una causa penal Y eso es lo que estamos presentando En las chicas Y chicos ¿Se la denuncia? Solicitamos que se abra Una investigación realmente Porque nosotros No podemos acceder A mayores elementos Más que las publicaciones Que se vieron El día de ayer Hoy hubo más revelaciones Y se hablaba De la discusión De estos De la autenticidad De estos chats Pero nosotros Para eso necesitamos Que se incauten los celulares Para poder Revisar Si son o no Falsos Como manifiesta El abogado Del denunciante ¿Le sorprendió Ayer tu doctorado? Nos sorprendió a todos Pero Realmente No es Es una confirmación De lo que veníamos diciendo Que esta es una causa política Y era un secreto a voces Que está confirmado Con estas publicaciones Y que nosotros Exigimos que se investigue ¿Creen que esto Se va a esclarecer Doctorado? Yo creo que hay voluntad De parte del fiscal general De que esto se esclarezca Nuestra intención Es saber hasta donde Llegó esta manipulación Nosotros Por la experiencia Que tenemos Es imposible Generar 16 tomos De diligencias En una causa En 7 meses Sin que se sepa Lo que está pasando Y sin que Las partes afectadas Porque hay personas acá Que están expresamente Denunciadas En el primer escrito Presentado Que han intentado Durante estos 7 meses Acceder a la carpeta Y no lo han laburado Es imposible Que un solo fiscal Con su asistente Hayan realizado Tantas diligencias Solos Y que nadie Se haya enterado Esto queremos nosotros Que se sepa Quien más Quienes más Están involucrados Y hasta donde Es este involucramiento ¿Lo es suficiente Con el cambio de fiscal Y que No porque acá Hay sospecha De condición De hechos punibles Muchos Hoy otra vez Escuchamos Como se maniobraron Las testificales Que oran En el expediente Entonces Estas testificales Aparentemente Se tomaron fuera De la institución De la fiscalía Y sin el control O sea Se traen las testificales Armadas Para que el fiscal Las refrende Y eso se llama Simulación De hechos punibles Revelación de secretos Por funcionarios Acá hay prevaricato Porque el acta de imputación Es resultado de esa investigación Es un acto unilateral Del fiscal Que el juez Hace un control Jurisdiccional Pero acá El acto unilateral Es el acta de imputación Y acá se preservó Que de una de las partes Que ni siquiera es parte Porque el abogado Es del denunciante No es parte En el proceso Es quien estuvo Accediendo Y digitando Y dirigiendo todo Versus La otra parte Que es la perjudicada Y que ni siquiera Pudo tener acceso A la carpeta fiscal En estos siete meses ¿La parte del pedido De inundación Los teléfonos También van a buscar La manera que se oyen Lo que son las computadoras Doctora Ayer y hoy Claramente Se preparaban las diligencias Fuera de la institución Por terceros Y le eran traídos Al fiscal Para que suscriba ¿El teléfono es sagrado Doctora? Sí, pero el teléfono De Aldo Cantero no Si hablamos El teléfono De Pedro Velar Tiene la protección legal Del secreto profesional Él tampoco está inmune Ni está más allá Del bien y del mal Porque si De esta investigación Surge que él tiene Un grado de participación Él perfectamente Puede ser procesado Pero el teléfono de Cantero no ¿Y los fiscales Deberían poner Sus celulares a disposición? Deberían de haber sido Incautados ayer Y nosotros no tenemos Noticias de que eso Haya sucedido Lo que mencionaba La doctora Cecilia Pérez La abogada Defensora del diputado Maú Están presentando aquí Un pedido De que se realice Se abra una causa penal Que investigue A las personas Involucradas En estas Filtraciones De estos chats El día de ayer Marcelo Amalia Perfecto Juan Perfecto Juan Muchísimas gracias Vamos a estar Evidentemente Siguiendo muy de cerca Esta situación Para poder justamente Ya tener De primera mano Lo que está ocurriendo Ahí está Cecilia Pérez Felino Amarilla Y también el doctor Emilio Fuster Llegando entonces A sede del Ministerio Público Juan vamos a volver contigo ¿Te parece? En cualquier momento Habla el doctor Julio Amarilla No aclara específicamente Cuál es la situación De Aldo Cantero Referente a este expediente Porque integra Una nómina de fiscales Pero no Específicamente No lo dice Esperemos que para La conferencia De las 11 El doctor Rolón Aclare específicamente Cuál es el rol Que hoy cumple Cantero en esta causa Porque lo contrario Tenemos que recusarlo Por parcialidad manifiesta Y por prevaricato Es categórico Cantero y Lissetti Cantero y Lissetti No pueden seguir Un minuto en esta causa Es un comunicado Muy difuso Y es importante Aclarar eso Por los intereses Que estamos defendiendo Las inculaciones También deberían Dejarse De efecto Abogado Yo no quiero Entrar en una Disquisición jurídica Porque esta es una Cuestión política Acá no hay que apartar Habla el doctor Felino Amarilla Uno de los defensores También de los acusados Juan va a seguir grabando Porque es muy interesante Lo que él va a remarcar Y ya en instantes Vamos a volver Y Alto Paraná Está de paravienes Con esta inauguración Muy muy importante Marcelo Exactamente ¿De qué se trata? Joel ¿Cómo te va? Bienvenido Buen día Marcelo ¿Qué tal? Buen día Saludos a nuestros televidentes Y justos Exactamente Ya nos encontramos En esta inauguración Una fecha muy importante Para Agro Fértil El señor Que nos acompaña Hoy en esta mañana También Nos hablará de esto Que está llegando hoy Aquí al Alto Paraná Un beneficio Demasiado importante ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Sí, buen día ¿Qué tal? Mi nombre es Deyson Raymundo Y soy encargado acá De la planta semillera De Agro Fértil Realmente es un hito Para el país Para el Paraguay De la alta inversión Que Agro Fértil Está haciendo hoy A nivel país Por la inauguración De la industria De beneficiamiento De semilla Realmente es algo Innovador Algo totalmente Que viene para Cambiar Los padrones De calidad De semilla Hoy a nivel País Y también quizá Pensando también En nuestros países Vecinos Bueno, estamos hablando De un beneficio No solo para Agro Fértil Sino para toda Para toda El tema De la De la agricultura Así mismo Eso es algo Que la empresa Ya tenía una visión De varios años Hace seis años Prácticamente Que nosotros empezamos A realizar el trabajo Y eso es Algo positivo Para la empresa Para el agricultor Paraguayo Que nosotros Estaremos entregando Algo totalmente Diferenciado Pensando en calidad De semilla Una nueva comercialización De semilla Que nosotros Estaremos presentando En brevemente Y a nivel País Es algo único Pues es la única Industria De beneficiamiento De semilla ¿Por qué llamamos Industria? Porque es una planta Cien por ciento Automatizada Donde tenemos Todo el control Y los registros De los pasos De la semilla Acá internamente Bueno, ¿por qué Es demasiado importante? Me hablabas De la importancia Porque aquí va a salir Calidad Va a salir Beneficios para el agricultor Para aquella persona Que va a adquirir también O sea, que estamos hablando De algo Un avance Muy importante En el país Sí, exactamente Nosotros venimos Hace muchos años Trabajando Y vimos Que las empresas Semilleras No tenían inversión En estructura Pensando también En el porcentaje De semilla legal Que tenemos hoy En Paraguay Estamos hoy Con veinticinco por ciento Apenas de semilla legal Y Agrofertil Mismo con esa situación Decidió hacer Hacer una inversión Muy alta En estructura De semillería Entonces hoy Nosotros tenemos Lo que es mejor De tecnología En recepción De las cargas En el beneficiamiento De la semilla Máquinas que tienen Capacidad De hacer Una mejor Padronización Más uniforme De la semilla Para que el productor Pueda tener Éxitos En el cultivo En el momento En el momento De la siembra Tener menos Pérdida de producto Por todo ese equipamiento Que nosotros traemos También Pensando En el bienestar De las personas Que trabajan Aquí internamente Como también Al medio ambiente Nosotros tenemos Captaciones De polvos Internamente En las máquinas Acá Para disminuir Ese impacto Ambiental Y también Tenemos La mayor Máquina De tratamiento Industrial Hoy A nivel País La máquina Más innovadora Y tecnológica Que tiene En el mercado Agrofertil Adquirió Ese equipamiento También No tiene Riesgo Alguno De intoxicación Del operador Pues Es una máquina Totalmente Automatizada Y pensando En el medio ambiente También Es una máquina Que tiene Captación De polvo Y filtrado De partículas Donde nosotros Eliminamos 100% De partículas Químicas Para el aire Que se va a volver Al medio ambiente Entonces Pensamos En innovación Entregar Algo diferenciado Al productor paraguayo Pero también Pensamos En nuestro equipo Nuestros colaboradores En su salud Y también En el medio ambiente Muchas gracias Por estos datos Muy importantes También El beneficio Que todo el país Va a recibir Porque es algo Muy muy innovador Y también Hoy La inauguración Va a contar Con la presencia De autoridades Importantes Sí exactamente La autoridad mayor Que es el señor Presidente de la república Estará presente Acá en nuestro evento Creo que Su presencia En nuestro evento Realmente marca Un hito muy grande Para el país Agrofertile Se siente muy orgullosa De poder entregar Un proyecto Tan innovador Para que nuestros Productores paraguayos Puedan tener Cada vez más Éxitos En su cultivo Muchas gracias Por esto Gracias a usted Ahí está Estamos compartiendo Esta actividad Hoy a las 10.30 La presencia Del presidente De la república También para esta Importante inauguración Compañeros Es muy interesante Es muy interesante Todo esto Joel Vamos a seguir contigo Evidentemente Allí Este trabajo Muy importante En beneficio De la agricultura El gobierno nacional Tecnología de primera Presente ahí En el Alto Paraná Hasta cualquier momento Muchas gracias Hasta luego 9.28 De esta mañana La información De carácter urgente Nos lleva a hablar De esta joven Marcelo Exactamente Raúl Que detalles Tenés Buen día ¿Cómo estás? Hoy pasaron Un mes Ocho días Marcelo Amalia Del rapto De Nayeli En la zona De Villarrica Por parte De un peligroso Delincuente Quien cuenta Con al menos Diez órdenes De captura Él fue Detenido Incluso Por un hecho De abuso Sexual Le tuvo A su víctima Por más de Tres meses Abuso De ella Sexualmente Y luego La liberó Posteriormente Este hombre Fue detenido Y no se sabe Por qué arte De magia Lo liberaron Nuevamente Porque tan solo En 2018 Él fue detenido Y años Un poco Un poco Adelante Ya lo liberaron Estamos acá Con el papá Quien se encuentra Muy preocupado Ya que Nayeli Tiene tan solo 17 años Y todavía No saben Absolutamente Nada De ella ¿Cómo te va Don Carlos? Gracias por recibirnos Ustedes Muchas gracias Bogarín Por venir En mi casa Estamos todos Preocupados Por la desaparición De mi hija Y le agradezco A usted A la prensa Por seguirnos Por hacer El seguimiento Gracias a usted Vamos a traerle De vuelta A mi hija ¿Qué saben Ustedes De ella? ¿Algún contacto? Desde que se fue Nada 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 de contacto Con ella Ni con el tipo Como Días atrás El 7 de febrero Ella desapareció Ese día 10 de febrero Lo que se comunicó Con nosotros Con su mamá Mi hija La última vez Diciéndole Que está bien Que no se preocupe Que a cualquier momento Voy a llegar Y Que la denuncia Se tiene que retirar Eso Pero ese audio Ustedes no les convenció No No Porque nosotros Le conocemos Ella Habla fuerte Y Habla bien Esa vez Su audio Temerosa Medio Angustiada Llorosa Hablaba Esa vez Ese audio Usted que conoce Bien a su hija ¿Usted cree Que ella es capaz De irse con esta clase De persona? No señor Yo no creo Me sorprende Con tanto antecedente Que anda Así suelto Como si fuera Que no No hizo nada ¿Ustedes Alguna vez Tuvieron contacto Anteriormente Con este tipo Con esta persona ¿Le conocían Anteriormente? Yo nunca Le conocí a ese tipo Nunca Nunca hablé No le conozco Y Por el tema Que está pasando Esto es lo que Ahora por fotos Así lo ubicamos Lo conocemos Y nada más Por parte del Ministerio Público ¿Qué Los agentes policiales Les dicen Algo? Siempre Lo dicen La fiscal De Villarrica Siempre yo tengo Contacto con ellos Siempre nos comunicamos Que están Haciendo su trabajo Que Que esto es así No es tan No sé No es fácil No es rápido No se hace Siempre están haciendo El seguimiento Con investigación Y antisecuestro Siempre me dicen Que estamos Estamos cerca Estamos Hacemos allanamiento Pero no la encontramos Pero estamos cerca Siempre hablamos así Tu hija no aparece No aparece Y pasan los días Pasan los días Y no aparecen No sabemos nada de ella Si usted Tuviera la oportunidad De ahora Mandar un mensaje A su hija ¿Qué le diría? Y le pediría Le pido que vuelva Que Hablande su corazón Y que vuelva A traer con nosotros Porque Estamos sufriendo demasiado Toda la familia Y le extrañamos mucho Y si yo He fallado con Le pido perdón Le pido disculpas Y que vuelva Otra vez con nosotros Eso pido Le pido Si están viendo Si le van a ver Si alguien está viendo Y le van a decir Que vuelva Eso es lo que yo quiero Que aparezca sana Y salva ¿Y a Nelson ¿Qué le decís? ¿Al qué le llevo? Y le pido que Como Como hombre Que dé la cara Que dé la cara Y que Que le suelte Que le suelte A mi hija Eso no Yo le pido Yo No le No le guardo Rencor Nada Pero Pero que le suelte Que le libere A mi hija Eso nomás le pido Y después Si Si la justicia Va a hacer Un trabajo Que haga Que haga con él Lo que se tiene que hacer Pero yo De mi parte Le pido Que Que le suelte Que le libere Por favor Si estás viendo Que pariente Que te va a decir Soltarle a mi hija Por favor Soltarle Que vuelva Ya con nosotros Estamos Muy desesperados Muy angustiados Por lo que estamos pasando Ya van un mes Ocho días Que Estamos así Y te pido Nelson Soltársela Como hombre Soltarle Que vuelva Que vuelva Con nosotros Mi hija Gracias don Carlos Estamos aquí También con La mamá De don Carlos Doña Aurelia Que es la abuela Abuela Es para ver Una jelly Vende Esa Uso Esa Esa Que Todo día Se nace Cuidado El Cuentero La Que Ve Que Branto Y Hace El Hace A Ayudar Si A Servicar Tranquilamento Aguantá Para Ar Sufri Esta es la mamá, el papá, escucharon ustedes este pedido desesperado de la familia. Se sabe quién llevó a Nayeli, no puede desaparecer de la faz de la tierra, no puede desaparecer del Guairá, no puede desaparecer de nuestro país Paraguay. Falta un poco más de importancia a este caso porque desde que nosotros dimos a conocer este caso, Amalia Marcelo, no tuvimos ninguna información, ningún retorno hasta ahora. Y de esta manera sigue la situación. Desde el primer día que publicamos hasta ahora, nada se sabe. Una adolescente de 17 años en manos de un criminal. Hay un departamento de personas desaparecidas de la Policía Nacional y ellos deberían de alguna u otra manera ir, entiendo yo, contactando con la familia Raúl. ¿Alguien de la policía se contactó contigo en los últimos días? En los últimos días no, ninguno de... de allá de Villarrica. ¿De Villarrica, acá de la zona? Ayer tuve conversación con... con el comisario de antisecuestro, Nimio Cardoso. ¿Qué te dijo Nimio? Nimio me dijo que va a seguir los pasos de... que me va a devolver mi hija, que me va a traer mi hija. Se comprometió, iba a hacer su trabajo y nos va a traer de vuelta. O sea, me dijo, quédate tranquilo que tu hija le vamos a traer de vuelta, como usted me dijo. Pero la tranquilidad al saber que está con un criminal, realmente no creo que tenga el papá en estos momentos, Amalia. No, realmente es muy fuerte lo que pasa con esta joven Raúl. Vamos a tratar de hablar también con la gente de la policía para ver qué nos dicen al respecto. Cómo realmente se dan esas búsquedas o si finalmente aparece de manera fortuita la persona. Yo recuerdo cuando fue el caso de Ramona. Marci me va a corregir si era Ramona, la joven embarazada que la llevaron hasta... María Ramona. María Ramona. Ese fue un caso que la familia le hizo el seguimiento desde el Vamos y las chiperas fueron claves también en cuanto a la investigación. La gente que colaboró, ¿verdad? Sí. Entonces, a partir de ahí, yo creo que tenemos también una noción de cuál es el trabajo, entre comillas, que van haciendo. Y cuáles son las falencias también, Amalia, Raúl. Y quiero que Raúl, por favor, se suma a esto también, teniendo su experiencia en el ámbito policial. Porque si buscamos un caso emblemático, mucho más allá de los secuestrados por este grupo autodenominado, el criminal que opera en el norte, está el caso, por ejemplo, de Yuyu. Y me permito nombrarle a ella porque ustedes recuerdan, hay dos casos abiertos con respecto a la investigación de Juliet. Uno tiene que ver con la desaparición y otro de que aparentemente fue víctima de abuso sexual. Y otro caso también es del niñito, que me van a ayudar también ustedes con el nombre, que desapareció y se lo llevó supuestamente el Yasuyateré en la zona de Benjamín Acebal. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo opera la policía? Pequeño Héctor. Ahí está. Gracias, Raúl. Héctor David. ¿Cómo opera la policía en estos casos? ¿Y qué esperanza le queda a una persona como en este, la familia de Nayeli, que tienen a alguien desaparecido? En primer lugar, el tiempo que hay que esperar para poder erradicar tu denuncia como desaparecido o desaparecida. Es por eso que generalmente cuando es criatura o cuando es así un adolescente, la familia se moviliza por las redes, por solicitar los medios de comunicación, todo, en medio de la desaparición. Porque imagínate vos, 24 a 48 horas ya puede ser determinante para la vida de una persona. Totalmente. Raúl, hay casos muy emblemáticos que quedan todavía sin resolver. Lo de Dayana Espinosa, por ejemplo, de la encatadora no aparece. También. Hay un listado demasiado amplio. Sí, y un detalle muy importante que quiero que tengan en cuenta, porque esto también provoca que la gente pueda hablar, decir a Evo y la Ojo, a Gendive, que ella luego se quiso ir con el muchacho. Eso también dio a entender la tía, en donde estaba ella por última vez. Pero acá un detalle me dio el papá. Ella es una persona que tiene un tratamiento especial de la piel. Sí, tiene un tratamiento muy especial de la piel, porque el sol le saca todo el sarpullido, toda esa cosa. Y se cuida mucho. Y ella no llevó ni unas cosas para cuidarse. No llevó ni su plata, ni su cédula. Nada no llevó. Así como estaba, su teléfono y nada más. Una persona que se quiere ir, quiere irse con otra persona, debería por lo menos llevar para su cuidado básico. Además tenía dinero, tenía su cédula. Tranquilamente se pudo haber ido llevando esas cosas porque no estaba ahí su mamá, no estaba su papá, estaba en la casa de la tía. Tuvo tiempo para poder llevar todo eso. Sin embargo, no lo hizo. Y es por eso que suma la hipótesis de que esta persona la llevó a la fuerza. Y se conoce que es un criminal muy peligroso. Y ya fueron varias las víctimas de este sujeto, que fueron abusadas y luego liberadas de un cierto tiempo. Y le decimos a la gente que cualquier tipo de información con respecto a Nayeli puede dar a la comisaría más cercana. Por favor, estas fotografías ya fueron, por supuesto, difundidas también por sus familiares. Están también en las redes sociales y ojalá que la profesora se pueda aparecer sana y salva. Es el deseo realmente. Y que si está bajo su voluntad, se comunique por lo menos con su familia para poder decirles que está bien. Exactamente. Y que la policía ha pedido justamente de la familia una vez más pueda accionar como corresponde con todas las herramientas a su disposición para dar con esta chiquita que está, reiteramos, en manos de una persona que, según dicen, es muy peligrosa. Así es que su vida, evidentemente, no está en manos seguras hoy en mayo. Gracias, Raúl, por este contacto y muchas gracias a la familia por estar ahí. Hasta luego. Un placer. Un placer. Un placer. Yo no sé ustedes, pero acá ya están en Modo TVT. Sí, ¿cierto? Toditos los compañeros ya estaban bailando. Y ya les gusta, pues ya está hace el viernes, hace calor. Es que puede ir a la música en casamiento. ¿Verdad que sí? Sí. Del 15 años. Yo, por ejemplo, creo que me inviten a una boda. Pero quiero que sea esa boda así que te puedes ir onda relajado nomás con la ropa. Es sin tanto protocolo. No quiero ese que de gala, que tenés que alquilar tu vestido. Obviamente, la gente que quiere se manda a hacer, no su vestido, todo. Pues yo ya no me quiero mandar a hacer vestido lara humana. No, ya sí. Demasiado caro. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Y después a una vez y ahora con el tema de las redes sociales, ya usó, ya se me quita. Ah, y ahí ya te critican. Y ya pasa también, ¿verdad? No tiene, lo va a comprar seguro. Un soya real negro. A ver, ¿dónde es mejor el casamiento? ¿En un local de eventos? ¿O es mejor en un patio grandote que era de la abuela, del abuelo, en donde vos decoraste? No, amigo querido, con esta temperatura, alquilá nomás el salón y con aire. Pero si, por ejemplo, de por ahí está... Agradable afuera. Ah, yo no voy a mango. Abundante, repelente y afuera. Y te va al mango, güey. Sí, sí. Sí, qué gusto. Con el asadito, ahí la picadita. Sí, qué gusto le hagan. Y después te saca tu zapato y baila en el pasto. Sí. Tranquila. Y lo que más me gusta de esa fiesta es cuando aparecen esas cositas, ¿cómo dicen las corbatitas? El cotillón. Ahí está. Pero ese me parece muy argel ese que dice, estoy soltero o el tío no sé qué cosa. No, ese no hace falta contar. ¿En verdad? No, por eso no pasa la corbata. La guinalda. Bueno, antes de que Melissa me rete. Por favor, adelante. Te quiero hablar de Fleming porque desde Fleming sabemos que lo más valioso es tu salud y la de tus seres queridos. Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país en todo el territorio nacional. Sé parte de una experiencia completa a favor de tu bienestar y de tu futuro con Fleming. Planes médicos internacionales, integrales, digo bien, adaptados a tus necesidades y posibilidades. Familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida y viví intensamente. Vamos a hablarles de Osteogalén. Una consulta para todos ustedes. ¿Escucharon hablar sobre el déficit de calcio en los huesos? Sí, esos famosos huesos frágiles. Para eso ha llegado Osteogalén porque Osteogalén fortalece tus huesos en cada etapa de la vida. Y es el requerimiento diario y adecuado de calcio más vitamina D3 en un solo producto. Con Osteogalén recuperas tus actividades normales diarias. Con Osteogalén notas la diferencia. Puedes pedirlo en sus dos presentaciones, comprimidos o aplicables por 30 unidades, sabor a menta. O también en su presentación de cápsulas perladas. Osteogalén es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Y estas elecciones en el Congreso siempre se adelantan. Generalmente se hacen en mayo, pero esto se re-readelantó en esta oportunidad. Y Bachi Núñez es ya el nuevo presidente del Senado que va a comenzar a ejercer recién en el mes de julio. El 1 de julio, específicamente esto tras la decisión de un total de 32 de sus colegas ante la votación de senadores, en su mayoría colorados y sus aliados, que modificaron una vez más el reglamento interno de la Cámara Alta. Esta vez para poder adelantar la elección de la mesa directiva. El colorado Ramón Retamoso y el exliberal Dionisio Amarilla van a ser vicepresidente primero y segundo respectivamente. Un montaje, un montaje burdo. Yo puedo hacer un montaje ahora acá con José A, con mi WhatsApp, y voy a tener su foto y mi foto. Entonces, vamos a dejarnos de pequeñeces. Si vamos a hacer una denuncia seria, hagamos una denuncia seria, no montajes baratos. Entonces no tienen credibilidad. No, totalmente. Yo me refiero a eso que tuve cinco minutos para ver por lo que estaba pasando en la plenaria ahora. Pero es lo que estuvimos investigando. ¿Y todo falso? Y totalmente, montajes. Bordos. ¿En la hospitalía no está en servicio del movimiento honor colorado de Horacio Carte, como alguno dice? Y mira, ellos eligieron la terna, ellos eligieron el fiscal y al final nuevamente cartista. Si uno ve la declaración hace un mes o dos meses del colega Eduardo Nacallada, con respeto mucho, decía que los cartistas quieren hacer juicio político al fiscal general. Y ahora ustedes me están diciendo que ellos piden la renuncia. Entonces, ¿en qué país o quieren ellos utilizar la fiscalía como un garrote político? Y me refiero y me remonto a años anteriores, donde un movimiento honor colorado fue perseguido año tras año. Y ahora estamos en función del gobierno y lo vamos a hacer para beneficio de toda la ciudadanía de Paraguay. ¿Teme que haya nuevamente autoritarismo por parte de este movimiento una vez que usted asuma, senador? ¿Cuándo hubo autoritarismo? ¿Cuándo estaba Liana hubo autoritarismo? Para nada. Entonces, ustedes van a tener una persona, si soy electo presidente en situación de espera, que va a dialogar con los diferentes sectores. ¿Quién garantiza a Peña? ¿Ya no van a pedir que se cierre el debate que se trata en los proyectos a tambor batiente? No, nosotros tratamos a tambor batiente la ley de superintendencia, porque veíamos que en 15 años el país perdió 2.300 millones, o sea, nosotros los contribuyentes. Y hay ese tipo de proyectos y vienen y nos tiran con bombas y vamos a aguantar las bombas en beneficio de la ciudadanía. ¿Pero se compromete a escuchar a todos los sectores una vez que asuma como presidente? Siempre he escuchado, ya fui concejal municipal, presidente de seccional, presidente de la asociación de intendentes, líder de bancada por 5 años de diputados. ¿No van a pedir que se cierre el debate cuando se debatan normativas importantes para el país? Es una salida parlamentaria. Si uno pide cierre de debate, en la pérdida de investidura ellos se cansaron de hablar. Nadie cerró el debate. ¿Quién van a hacer sus vicios? Yo creo que va a ser el senador Retamoso. Y después la vicesegunda queda a cargo de los... El senador Melinda, hoy en dicio. 9.54 de esta mañana. Ayer a esta misma hora instalábamos el tema de la energía eléctrica y de todo lo que conlleva eso para los chicos en las instituciones educativas, el calor. Y ahí surgían las denuncias por parte de varios padres de familia y saltaba lo que ocurría en el Colegio Virgen de las Mercedes de la ciudad de Capiatá. Y para darle seguimiento a eso, hablamos con la gente de la ANDE que estaba en desconocimiento de la situación, tomaron después las acciones y fueron casi a la par de nuestro equipo periodístico, preocupados también por la situación de los niños. Sin embargo, nosotros queremos ahora tener una comunicación con la Intendenta de la ciudad de Capiatá para que ella nos pueda dar más detalles acerca de lo que pasa en esta escuela. Hola, Intendenta Laura Gamarra. ¿Cómo estás? El gusto de recibirte aquí, Amalia y Marcelo. Buen día. Muy buenos días, Amalia, Marcelo. Muchas gracias. Un saludo muy especial, por supuesto, a ustedes y a toda la audiencia que les sigue. Así que agradezco yo, por supuesto, también este espacio para poder conversar y saber de la situación real que acontece o vivimos aquí en la ciudad. Intendenta, ¿usted ya estaba en conocimiento de lo que estaba pasando en esta institución educativa? Sí, estamos hablando de la Escuela Las Mercedes, Virgen de Las Mercedes, dentro de nuestro distrito, en la compañía 16 Uruguay. Yo, como bien saben, asomí la Intendencia hace un poquito más de cuatro meses y más o menos yo recuerdo que para la clausura en el mes de diciembre ellos habían comentado de que estaban con problemas de cierta... Dirigiéndole a eléctrico, ¿verdad? Que era el tablero. Recuerdo que en esa ocasión enviamos gente de servicio de mantenimiento de la municipalidad para cooperar con la escuela, por supuesto. Sí. Y se había reparado sin problema hasta que después, bien sabemos que fueron las vacaciones, ya no tuvimos retorno. Hasta ahora, vuelta a clases, donde la directora ya me manifiesta de que eso fue empeorando, ¿verdad? Que no fue solución todo aquello que se hizo en el mes de diciembre. Tal es así de que en estos momentos nosotros tenemos todo el proyecto ya elaborado por parte del Departamento de Obras, con el director de obras, que es el arquitecto Joel Benítez. Y como así también ya enviamos la solicitud de código, la solicitud de permiso al Ministerio de Educación. Y estamos esperando ellos de ellos para poder hacer este llamado como corresponde, porque se trata ya no solamente de la parte eléctrica, sino también la reparación de tres aulas que están en las plantas altas, que es la parte del techo, porque evidentemente filtra agua cuando llueve y eso hizo de que tuviera problemas toda la parte eléctrica, porque en una de las aulas superior, que se pasa abajo, está donde está el talero principal. Y así también estamos hablando de una construcción de más de 20 años, entonces definitivamente todo aquello ahí tiene que ser cambiado. Tres techos de tres aulas completamente, como así también toda la parte eléctrica. Ya le puedo dar incluso números de 275 millones de guaraníes, es lo que va a costar la reparación. Tenemos toda la buena predisposición, por supuesto, de hecho ya está la decisión tomada de que vamos a hacer este llamado y estamos en espera de la autorización por parte del Ministerio de Educación. Y esa respuesta, esa autorización para arrancar con el trabajo, ¿cuándo pensar se podría dar, Intendenta? Porque hay que ser sinceros. Y lastimosamente ayer la directora del colegio nos quiso recibir a nuestro compañero de trabajo, Mariano López, incluso se molestó bastante porque dijo que esto prácticamente no coincidía con la verdad, que ya hay un aviso previo, hubo un aviso previo a los padres quienes dieron su consentimiento para este horario cortado de los niños. Pero nos preocupa, Intendenta, imagino a vos también como mamá que serás, imagino, que los niños tengan que cortar su proceso de aprendizaje por esto que nos estás diciendo. De meses de interrupción en el flujo eléctrico y también el peligro de derrumbe que hay en las aulas. Es decir, esto no se puede seguir dando. Sí, mira, yo, vamos a aclarar, ¿verdad? Ellos iniciaron las clases hace menos de, ¿cuánto? Dos, tres semanas, una vez así, ¿verdad? Y es cuando volvieron a clases, es cuando tomamos intervención ya de que realmente todo esto es grave. Desde ese momento, es más, yo asistí a la escuela, fui personalmente a hablar con la directora, fui a hablar con los maestros, y ellos me comentaban de que había efectivamente, conversaron con todos los padres para gastar este dinero de más de 250 millones de guaraníes. Ellos entenderán de que se trata y que se lleva todo un proceso que tenemos que cumplir, era que la ley a nosotros nos obliga. El ministerio no tarda, yo creo que a más tardar esta semana, mañana, viernes, lunes, a más tardar ya tendríamos el código, el permiso aprobado. Y por supuesto también los señores concejales, esto también tiene que pasar por la Junta Municipal para su aprobación correspondiente. Ya se pusieron también a disposición para tener que sesionar extraordinariamente si hace falta, ¿verdad? O sea que yo entiendo, por supuesto, bien lo dijiste, soy mamá también, tengo a mis hijos también en la escuela y sé lo que conlleva todo esto. Pero nosotros lastimosamente tenemos que cumplir con todos los procesos legales para poder hacer una obra de esta magnitud. Y es lo que estamos haciendo, estamos, reconocemos el problema, ya hemos acudido al problema, tenemos el proyecto, estamos en pleno trámite para poder hacer este llamado de licitación. Y por supuesto dar una solución definitiva a la escuela, porque eso es lo que buscamos. Como bien les dije, nosotros por supuesto en diciembre estuvimos por ahí con nuestra gente técnica, nuestros servicios generales, pero eso no dio abasto. Ahora, Intendenta, quiero entender algo, la plata está, ¿sólo falta el recorrido de esas firmas con la aprobación? Totalmente, totalmente. Tenemos el dinero, gracias a Dios, ya se tomó la decisión, por supuesto, tanto de la Intendencia Municipal como de la Junta Municipal, de hacer este proceso, de hacer este llamado, de hacer esta obra, pero pasa toda esta circunstancia legale que sí tenemos que cumplir para llevar adelante esta obra. Totalmente, Intendenta. Con mucha satisfacción también les puedo decir que lastimosamente tienen que pasar por este mal momento, pero luego ya la obra sí va a dar una solución, incluso de un cambio total de todo lo que es la escuela, toda la parte eléctrica también, ellos también ya van a ser beneficiados de la reparación definitiva de tres techos, de tres aulas que están en la planta alta, y de esa manera la escuela va a quedar realmente en condiciones ya altas para muchísimos años más. Estamos hablando de una construcción, como les decía, de más de 20 años. Una escuela muy bonita, una gente muy sacrificada de la zona, es una zona realmente muy apartada también del casco céntrico de la ciudad, así es que entiendo perfectamente la preocupación de los padres, pero me hago cargo de todo lo que estoy diciendo, lo estamos haciendo en las condiciones que debemos de hacerlo, justamente para resguardar a todos nuestros niños, a todos nuestros hijos. Qué interesante, Intendenta, y celebramos aquí con Amalia que hayas atendido el teléfono, de que des la cara, porque realmente es muy importante, de que como jefa comunal estés allí firme en favor de los menos defendidos, en este caso, que son los niños. Porque ayer una mamá nos decía, mi nenita llora, y me dice, mamá, tengo mucho calor en la escuela, y estamos pensando como familia en cambiarle de ahí, pero también tiene sus amistades y demás. Es decir, está el interior superior del niño que debe ser protegido, velado, y ojalá que desde acá, de este espacio y con tu comunicación, se pueda acelerar ese procedimiento burocrático, principalmente en el MEC, se saque la plata y ya podamos tener el inicio de obra. Y de hecho, Intendenta, te quiero comprometer con algo, si no es mucho abuso de mi parte. Sí, claro que sí, por supuesto. ¿Será que podrías avisarnos? Toma el número de producción, los compañeros te van a dar, seguro. ¿Podrías avisarnos un día antes del arranque de las obras? Entonces, podemos ir a acompañar con un equipo periodístico y mostrarle a la gente, sí, estamos haciendo esto a beneficio de los niños, ¿te parece? Excelente, comprometidísima, así será. De hecho, también aquí está la persona que me ayuda en el gabinete, lo está escuchando también, así que le hago responsable de que nos haga saber cuando va a empezar la obra, y allí vamos a estar dando esa palabra inicial, y como bien lo decía, a beneficio de nuestros hijos. Intendenta, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, muy buenos días. Igualmente, hasta luego, Laura Gamarra, Intendenta de Capiatá, hablando entonces sobre esta situación. Y para ser sinceros también, ayer compañeros de prensa de la ANDE, estuvieron comunicándose con nosotros porque fueron hasta el lugar a verificar la situación, Amalia. Sí, espérame que voy a encontrar exactamente acá en el grupo. Ahí justamente es lo que nos estaban marcando, porque ayer le decíamos al ingeniero Molina, creo que era ahora a Esteban Molina, le dijimos que por favor vayan, él tomó la ubicación con el GPS también y pudo llegar hasta el lugar con el equipo. Dice, en respuesta a la publicación televisiva sobre los problemas de suministro eléctrico en el Colegio Virgen de las Mercedes de Capiatá, nos hemos acercado al lugar para verificar la situación. Durante nuestra visita tuvimos el privilegio de conversar con la directora Cintia Basualdo. Ellos sí pudieron hablar. Ellos hablaron con Basualdo. Ellos sí tuvieron el privilegio. Nosotros la profe no nos quiso recibir. Bueno, quien nos informó que a raíz de los inconvenientes no reside en la ANDE, sino en problemas internos de la institución. Según Velázquez, la instalación ha sufrido daños significativos debido a la carga instalada elevada y una falta de dimensionamiento adecuado. Palabras más, palabras menos quiere decir que se sobrecargó la línea. O sea, hay más electrodomésticos de lo que la línea puede aguantar. Y después, más abajo ya explica lo que nos marcaba la intendenta Laura Gamarra. Bien por la ANDE, que nos atendió ayer el ingeniero Encina, y también que pudieron llegar hasta la institución educativa. Ahora la directora, Cintia Basualdo, aplazada. ¿Sabes por qué? No, es porque no habló con nosotros como equipo periodístico, con Mariano, sino con los padres. O sea, llamás para una reunión de padres para contarle las actividades del año y no le llamás para contarle que estás tramitando fondos con la intendencia a través de Fonacide para mejorar la escuela. O sea, ¿así sos como directora? Guilleto, la verdad, Amalia, bastante complicado este tema. Ayer queríamos conversar con ella, no nos atendió. Si de por ahí quiere hablar con nosotros, está el número. Puede comunicarse a nuestro WhatsApp, le devolvemos la llamada. Nos aclara los temas sin ningún problema. Y acá quiero resaltar lo que Amalia ya le daba lectura. Según la ANDE, actualmente el PD, ¿qué significa PD en cuestiones técnicas? No lo sé, si algún electricista nos puede ayudar con eso. Le vamos a agradecer. Bueno, actualmente el PD, que dice, tiene la escuela, es una capacidad de 63 KVA en líneas desnudas. Y ahora proyecta la ANDE aumentar la potencia en 100 KVA y reemplazar los conductores desnudos por los pre-ensamblados. Es decir, fue la ANDE, verificó y se da cuenta de que hay varias cosas a mejorar y también se compromete en hacerlo. Y remarcamos, no hay ninguna cuestión, evidentemente, más allá del interés general que el de los chiquitos. Ayer a mí me partió el olor cuando la mamá decía, mi nena nos cuenta que tienen que elegir entre prender la luz para copiar la lección o prender el ventilador para no tener tanto calor. No, terrible realmente. Y por lo que yo veo nomás, Marce, desde afuera a lo que se podía haber tramitado ya antes. Porque la intendenta dijo, yo ya estuve en las clausuras, dijo. Y eso es generalmente noviembre, diciembre. Que se van todos disfrazaditos y demás los chicos en su clausura o exhibición gimnástica. Sí, y después nos tuvimos más novedades a lo largo de este tiempo, dijo. Y eso contar que los chicos en esta escuela empezaron con una o dos semanas atrás o una semana. Amalia, mañana movida con mucho trabajo en vivo. Nos vamos hasta nuestro compañero Mariano López que está trabajando ahí frente al Ministerio de Salud. ¿Qué solicitan estos médicos, Mariano, contigo? Gracias, Amalia. El saludo para los televidentes. Ven ustedes el rostro de profesionales, jóvenes que han dedicado parte de su vida para ser grandes médicos al servicio de la ciudadanía, pero que hoy están pidiendo esto, Amalia. Más plazas. Necesitan ellos porque claramente hablamos de la intención de especializarse, de llevar adelante lo que tiene que ver con la residencia propiamente, que ustedes saben. Es súper importante para conocer la realidad. Sin embargo, se está teniendo un problema que acá con la doctora Alonso nos va a explicar. Que creo, doctora, que este cuadro es así el más ilustrativo justamente para que la gente pueda entender cómo están. Buenos días, muchas gracias. Sí, ahí se puede ver exactamente las estadísticas que hasta el 2022 venían aumentando la cantidad de plazas y desde el año pasado vienen disminuyendo sin ninguna explicación sobre la cantidad de plazas que disminuyen. Como el año pasado, días antes de las elecciones disminuyeron y no se dijo nada, este año directamente ya no disminuyeron ninguna explicación al respecto y aumentan cada año, aumentamos la cantidad de postulantes para una especialización. Y nosotros lo que estamos pidiendo sería que aumenten esa cantidad acorde a la cantidad de estudiantes y médicos que están rindiendo cada año. Se necesitan más especialistas en el país. Nada más que para acotar, como pueden ver en esta tabla, en el 2023 hubo 547 plazas para acceder a las residencias médicas que correspondían en relación con la cantidad de postulantes al 42%. Estamos teniendo el gran problema este año, el 2024, donde hay solamente 532 plazas o al principio. Antes de ayer se aumentó de 586, pero igual es muy mínima la cifra de la cantidad de postulantes que pueden ingresar a una residencia médica que son nada más que 38%. Entonces, si nosotros nos fijamos desde el 2021 hasta el 2023, el año en el que menor cantidad de plazas para las residencias es en el 2024. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es un aumento justamente para levantar este número al 38%, que sea por lo menos el 50%, para que todos tengamos igual de oportunidad de poder trabajar. Ahora, doctoras, compañeros televidentes, que todos ellos son ya doctores recibió, ya terminaron ya la carrera propiamente, y ahora ese siguiente paso es llevar esto a otro nivel, doctora, por eso es que es tan importante el tema de que se puedan habilitar. Exactamente, porque el 19 nosotros tenemos la convocatoria para elegir nuestras especialidades, y vemos que hay mucha, que varían mucho las estadísticas en relación a lo que en realidad necesita el país. Hay muy pocas plazas para medicina interna, que es una de las más importantes, pocas plazas para pediatría, hay pocas plazas para gíneco, pocas plazas para cirugía, y cada año se aumenta para lo que sería medicina familiar. Los médicos familiares trabajan en la prevención, trabajan en las USF, pero sabemos también que el paraguayo llega tarde a la consulta, donde ya tienen que atender especialistas, ¿verdad? Entonces pedimos que este aumento no solamente sea un aumento de números, ¿verdad? Sino que sea un aumento equitativo y que aumenten las otras especialidades que son las que verdaderamente se necesitan en el país. ¿Cómo es la doctora? Guadalupe Uruguay. Gracias, gracias, doctora Uruguay, la doctora Blanca Alonso también, y como les decía, por un lado tenemos a médicos que se están manifestando aquí más adelante, 10.30 aproximadamente van a tener una reunión, entiendo, 10.30 acá con gente del ministerio, y quiero pasar nomás un ratito, gracias, doctores, sí, quiero pasar a este lado, Amalia, porque estamos frente mismo al ministerio de salud pública y bienestar social, y acá hay otro caso, el caso de Fabio, su familia que está esperando hace más de 15 días por una silla, incluso le, prácticamente le cerraron las posibilidades, ¿verdad? Acá estoy enganchando a compañeros con la disculpa del caso. Una silla de ruedas. Todo esto pasa ahora, Amalia, frente al ministerio de salud, necesita una silla de ruedas acorde a su edad, su peso, una silla indicada porque ella está sufriendo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por verla. Celeste. ¿Celeste es la mamá? Sí, yo soy su mamá. Celeste es la mamá de Fabio, como te digo, Amalia, otro caso frente al ministerio de salud. ¿Qué pasó, Celeste? ¿Las días atrás del canal hablaba con usted hasta ahora? Ellos compraron la silla. Ahí tienen la foto de la silla, que esa es la silla que ellos quieren que nosotros aceptemos, algo que a nosotros no nos va a servir, ¿para qué vamos a llevar a una silla que no le va a servir a mi hijo? Nosotros desde el primer momento le dijimos a ellos que esa no es la silla que nosotros queremos. Ellos culparon el primer momento que la doctora hizo mal su receta y ellos compraron mal la silla. Pero nosotros igual nos seguimos acá encadenados porque mi hijo tiene que entrar a cirugía, tiene el usado sus dos caderas y uno su huesito ya está lastimándole a su otro órgano y necesita ya de esa silla para poder entrar a cirugía y el posperatorio fue algo doloroso. Entonces para eso, y sin la silla pues no se va a poder operar. Y él ahora está dando su estado de salud para la cirugía. Y esta silla no hay acá en Paraguay, tenemos que mandar a través de Estados Unidos. Es por eso que hicimos un recurso de amparo, la Cámara de Senadores también ya aprobaron la silla. O sea que si la ministra tiene por lo menos esa voluntad, ellos van a poder hacer las gestiones, ya tiene el apoyo de todos los senadores también. Perdón, pero desde el ministerio entonces le dieron la silla, ellos ya dicen, ya cumplimos nuestra parte. Ellos dijeron que el caso ya estaba cerrado. Mi marido se fue otra vez a hablar con ellos y dijeron que el caso estaba cerrado. Hace dos días le volvieron a llamar a mi marido ahí adentro y le dijeron que el caso, por el bienestar de Fabio, van a volver a abrir el caso y que van a convocar a una junta médica. Algo que nosotros no estamos de acuerdo porque todas las personas que están trabajando en hospitales públicos están saliendo a nuestra contra porque su doctora, la que le conoce de bebé a mi hijo, salió ahora a nuestra contra. O sea, ella aprobó esa silla para Fabio, sabiendo bien que ella misma se está contradiciendo a su propia receta. Algo que ella dijo que esa silla no le servía a Fabio, ahora me está diciendo que sí le sirve otra vez al final. Y estamos desesperados ya nosotros acá, Mariano. Celeste. Celeste, acá Amalia, Marcielo, te quieren saludar ahí desde el estudio. Te vamos a ir acá en Alta Voz con ellos. Le escucha, compañeros, es la señora. Hola, hola Celeste, ¿cómo te va? Buen día, te decimos, por educación nada más, porque me imagino que desde que arrancó estos días son cada vez más complicados. Estamos acá con Amalia. Contanos, ¿cuánto cuesta esta silla en cuestión que necesita tu chiquito? Esta silla ahora mismo cuesta 100 millones de guaraníes. Cuando metimos nuestro recurso de amparo hace un año estaba 55 millones. Ahora nos pasaron un presupuesto de 100 millones. Y esto con el cambio, todo eso va a ir subiendo cada día más. Y eso es lo que nos está desesperando ya nosotros como padres, porque 100 millones para nosotros es muchísima plata. Y nosotros decidimos con mi marido, desde hasta mañana vamos a esperar. Y si mañana ellos nos acercan a hablarnos, a darnos una respuesta, desde acá nos vamos a poner en campaña. Y vamos a tratar de hacer lo imposible para poder juntar esa plata. A ver, Celeste, cuando hay una medida de amparo, en teoría eso debe ser rápido, debe ser urgente. Y vos decías, hace un año que presentamos nuestra medida de amparo. Así mismo, hace un año. Mi hijo no puede más esperar. Nosotros estamos desesperados. Mi hijo está sufriendo muchísimo porque está postrado en una cama. Una fundación nos dio una silla también. Sí. Pero esa silla no le sirve. A ver, 20 minutos puede estar en esa y ya no puede tolerar. Y yo desde bebé a él le acostumbré a estar sentado porque el bronco aspira. No se le puede dar cuando está sentado, no se puede alimentar nada. Cuando está acostado, perdón. Entonces tiene que estar sentado siempre. Esta silla es súper confortable. Él ya tuvo la posibilidad de probar esta silla. Mediodía tuvo en la silla. Él apenas se subió en la silla y se durmió. O sea, esta silla es postural. Le va a corregir su postura. Es de relajación. Y también yo puedo doblar y tener en el auto, llevar en colectivo, en taxi, en vol. Algo que nosotros pues no nos quedamos en casa. Estamos todo el tiempo en hospitales, consultas, estudios, terapias. Y esa es nuestra desesperación en este momento. Celeste, quiero entender un poquito más acerca del problema de salud de Fabio. ¿Él ya nació con esta patología o tuvo algún problema en particular por eso desembocó en esto? Sí, él ya nació con este síndrome, una enfermedad degenerativa. Sí. Es el 35 niños en el mundo ahí con este diagnóstico que se llama síndrome TBSK. Él es único con esta enfermedad acá en Paraguay. Mira que no te puedo creer. Es el único niño conocido al menos con esta enfermedad. Y 100 millones de guaraníes es la solución. Y ellos te privan de este acceso a la salud. O sea, es que no cabe en mi cabeza esta idea, Celeste. Es una verdadera pena y nos comprometemos a seguir con esto. Le vamos a llamar a la ministra Romo Mui Baiteta, Romo Mui Aná, para tratar de que Fabio pueda tener esto. Ahora que vos estás encadenada frente al ministerio. Le agradezco muchísimo de corazón. Y nosotros, eso nomás le pedimos al ministerio. Nosotros, la pieza de Fabio, ya estamos equipando todo a su medida. Porque es una enfermedad degenerativa. Nosotros somos conscientes de la enfermedad de nuestro hijo y sabemos lo que nos espera cada día más. Y nunca le molestamos nada. Nosotros, si hay remedio que él necesita, nosotros tratamos de costear como sea, rifa, hacemos cualquier actividad. Celeste, ¿dónde está Fabio y con quién a esta hora, ya que vos estás encadenada frente al ministerio? Y nos estamos tornando todo. Gracias a Dios, tengo mi familia que viene del interior a ayudarnos. Nosotros somos de primero de marzo de Cordillera, pero nos quedamos acá en Yenbu. Y mi hermana y mi mamá están a cargo exclusivamente de Fabio. ¿Tienes otros hijos, perdón, Marce? ¿Tienes otros hijos, Celeste? Sí, tengo un hijo de 11 años y otro de 9 años que también necesita de nosotros. Y Fabio está sufriendo muchísimo sin mí porque él solamente se maneja conmigo. Estamos todo el tiempo en videollamadas, todo eso, pero eso no es suficiente para él. Él no puede dormir por la noche porque él duerme en mi brazo todavía. Decime, ¿cuántos añitos tiene Fabio? ¿Cómo se alimenta? ¿Habla normalmente? Contanos cómo es su desenvolvimiento. Fabio es un niño con una hipotonía, sí, Fabio es un niño con una hipotonía generalizada. Él no tiene fuerza en sus tonos musculares, es como un muñequito de trapo. Y él se alimenta, tiene un gastrotomía, que es un botón gástrico que se alimenta por ahí. Y toma una leche especial que se llama Pediasur. Esa leche cuesta 130 mil guaraníes, una lata, y él toma una lata por día. Aparte de eso, tiene su alimentación otra vez especial y es todo un costo mantenerle a Fabio. ¿Ustedes a qué se dedican, Celeste? Nosotros preparamos así productos de limpieza de 5 litros y vendemos así en la empresa, en algún lugar. Y eso así nos viene, tenemos todo lo de nuestro cliente y hacemos nuestras masas dulces. Que desde el primer momento que estamos acá, traemos acá, porque con eso nos estamos manteniendo también. Estoy haciendo una pequeña rifa también acá para poder, cada semana estoy haciendo una pequeña rifa, que ahora todavía apenas vendí 5, todavía mi boletita. Estoy haciendo para poder sustentar a nosotros acá. Déjame a mí, como papá, como hombre, como ciudadano, como comunicador, felicitarte, decirte que estoy orgulloso de tener una compatriota con tu fortaleza. Que a pesar de esas cadenas que te rodean allí, tenés ese amor de madre que hace de que ninguna barrera sea más fuerte que eso que vos querés alcanzar para tu niño. Así es que en tu persona, a vos, a tu marido también, mucha fuerza a no rendirse, que Fabio les acompañe a cada momento y de seguro que el ser superior, Dios, la virgencita de cada cupé, les van a iluminar. Y nosotros vamos a hacer también la espada que ustedes van a tener en esta lucha, porque evidentemente no le vamos a soltar la mano y esperamos, Celeste, de que Fabio pueda tener esto. Los 100 millones no es nada para quien tiene, y más todavía para un Estado que puede cerrar un chorro, por ejemplo, en diputados, en senadores, y puede llegar a esas platas, María. A mí lo que me impresiona es que acá ellos ya tienen toda la venia del Senado de todos lados, gracias a la gestión que vienen haciendo también los papás, y que pasó un año y es una única criatura. O sea, hemos visto otras patologías que son muchos los niños que tienen, y te dicen, no, pero un medicamento de todo el presupuesto del año 2023, nos decían, recuerdo que era el caso de Candela, que lastimosamente nos dejó, pero acá estamos hablando de una criatura que lastimosamente le tocó esto. Y están pidiendo una silla, o sea, ellos no están pidiendo llevarla a los Estados Unidos ni llevarla a ningún otro lado, están pidiendo una silla que va a mejorar su calidad de vida. Así que le ruego a la producción que la ministra, el viceministro, alguien de salud nos atienda, y por favor nos diga en qué situación está esto. Nosotros no podemos permitir que esta mamá, antes de las 11 de la mañana, ella tiene que salir de ahí con una novedad. Yo digo nomás, no hay luego un asesor ahí del Ministerio de Salud que haya entrado por esa puerta, Mariano, le haya visto a la mamá y haya dicho, che, hay una señora encadenada ahí afuera, pero nosotros no sabemos por qué China está esa señora ahí afuera encadenada. O sea, la indiferencia es terrible en este caso. Celeste, ¿vos hace cuánto tiempo que estás allí en estas mismas condiciones con tu carpita y tu silla? Y la verdad que ya hace 15 días, y es muy difícil para nosotros porque hace 15 días que estamos, nosotros inclusive decidimos con mi marido hacer huelga de hambre. ¡Qué barbaridad! Yo le dije que hasta mañana vamos a hacer esto porque Fabio ya no puede estar sin nosotros, él está sufriendo muchísimo, y él es el que nos da la fuerza a nosotros para poder estar todavía acá, porque él es un niño que se aferra muchísimo a esta vida, a pesar del diagnóstico que tiene, él se aferra muchísimo, y nosotros como padres vamos a estar luchando siempre por él. Y te felicitamos por eso, te felicitamos por eso, Celeste, y te cargamos de fuerza, de energía, acá estamos haciendo hasta lo imposible con Amalia, pidiendo que alguien nos atienda, lastimosamente todos los teléfonos están apagados, pero vamos a ver qué podemos hacer con Mariano, también estando ya allí en vivo y en directo. Yo creo, Mariano, que podemos intentar entrar, ver si la ministra está en su oficina, el viceministro, pero alguien tiene que dar la cara del Ministerio de Salud, yo te juro que creí que era esta mañana que esta señora llegó ahí. No, hace dos semanas que estaba allí. Pero que son invisibles para los que entran. Y para aquellos que no tienen corazón probablemente sí, para aquellos que dicen, no, a mí no me importa, no, es mi problema que se vea ella, probablemente ella sí, Amalia, y hay mucha gente que penosamente es así, y no debe ser realmente esta la realidad. Ahora, Celeste, si Fabio no tiene esta silla, ¿cuál es la consecuencia que puede traer para su cuadro, para su salud? La verdad que él necesita muchísimo de esta silla porque él tiene que entrar a cirugía, y él tiene luxadas sus dos caderas y uno de sus huesitos ya se sube arriba y le puede afectar otro órgano, que hace que sea más urgente la cirugía. Con esta cirugía, él no es que va a, le va a calmar el dolor ni nada, o sea, no el 100%, entonces él de ahí igual va a necesitar esta, ahí lo que más necesita esta silla que es confortable para él, para que él pueda, por lo menos, nos pueda sentir dolor al traslado y el posperatorio es algo doloroso, que también le va a ayudar en ese proceso. ¿Dónde se va a operar y cuándo? Él se va a operar en el hospital de clínica y estamos nomás ya esperando. Yo no quiero que él entre a cirugía sin esta silla, yo no quiero que él entre todavía porque... Claro, porque puede ser un retroceso. ...con ese dolor, sí, es muy doloroso. Y para eso yo le dije hoy a mi marido, hasta mañana vamos a esperar una respuesta y después si no nos da nada, vamos a tener que procurar nosotros de nuestro medio porque no podemos estar acá. Él está faltando a toda su consulta, a todo su estudio. Él tiene muchísimos estudios que tienen que realizarse porque tiene que estar bien clínicamente para esta cirugía. Celeste, ¿y cuándo es la fecha de la operación? Y todavía no tenemos, dependemos de los estudios que se tienen que realizar todos y cuando tengamos todo eso ya vamos a gestionar ya la fecha. Hermoso tú Fabio, hermoso, lo estamos viendo rubio, matungo, blanco, hermoso mitad y estamos muy, muy orgullosos reitero de... Él es un niño muy hermoso y muy bien cuidado también. Nosotros le cuidamos muchísimo, cuidamos muchísimo su alimentación, le damos... Tratamos de que él... Esta enfermedad es muy cruel, esta enfermedad ataca muchísimo la parte respiratoria. Ellos siempre están con catarros, tenemos que estar comprando aspiradores siempre y todo eso nosotros hacemos con rifas, hacemos con polladas. Tiene un costo muy alto mantenerle en ese estado de salud a Fabio. ¿Cuánto vos gastas mensualmente por su salud? ¿Mensualmente por su salud? Mensualmente ya perdimos la cuenta, pero semanalmente tratamos... Un sueldo mínimo nosotros gastamos semanalmente en Fabio. Es por eso que tratamos de ser independientes y inventar cualquier cosa para vender, hacer... Inclusive hay días que no conseguimos, salimos en la calle, viene mi... Mi gente de la campaña, viene mi hermana, mi primo, nos turnamos entre todos y hacemos colecta para poder juntar las cosas que necesitamos. Si mal no recuerdo, Celeste, ¿ya te vi a vos o vi esa alcancía en alguna parte de la calle? Sí, ya somos conocidos y no cuando tenemos algún estudio, porque ellos siempre... Hay muchísimas especialistas que le siguen y cada especialista le dan diferentes estudios que nos puede... Nos puede esperar, porque metemos en la DIBEN o en algunas fundaciones, esperamos otra vez dos o tres meses. Él nos puede con él, todo es rápido, no tiene que tardar nada. Celeste, ¿hay alguna empresa que se encarga de importar esta silla? Solamente hay una empresa que trae acá a Paraguay, y él no es proveedor del Estado. Eso fue lo que nos dijo la ministra, pero... ¿Cómo se llama la empresa? La ministra después, cuando... No recuerdo bien cómo se llama un poco la empresa. En móvil, me dice acá mi marido. ¿Cómo se llama? En móvil, dice. En móvil. En móvil. En móvil. Vamos a tratar de buscar nosotros acá, y eso yo te pregunto más que nada, a ver si apelamos a esta empresa a que de por ahí, no sé, pueda traer a crédito esa silla. No pienso, pero cualquier cosa, lo que pasa es que cuando uno es papá, es mamá, y tiene una situación así crítica con un hijo, está dispuesto a dar la vida entera incluso. O sea, que alguien no ve que nos dé enfiado esa silla, no sé, alguien tiene que hacer algo porque este chiquito no puede seguir de esta forma, Amalia. Y lo que más nos duele es la indiferencia de las autoridades de salud de turno, que están sentadas en esa silla mirando aparentemente de lejos, porque Raquel nos cuenta de que no es nuevo esto y que le venimos dando el seguimiento hace mucho tiempo. Hace dos semanas que le venimos dando el seguimiento y no hay respuesta por parte de salud. Yo creo que eso puedes remarcar en el Zócalo, porque viste que esta gente ve en mute la tele, ¿verdad? La gente del ministerio pone en silencio la pantalla y cuando algo le interesa le pone el sonido, ¿verdad? Entonces creo que como acá hace 10 minutos estamos con esto, ponele que la ministra nos atienda, que alguien nos atienda y nos diga algo y que no sea una mentira, porque esta mamá no necesita una promesa a largo plazo. Nosotros necesitamos para ayer esta silla de ruedas y si hay una medida de amparo, eso se debe cumplir y el juez o alguien tiene que, perdón, exigirles, apretarles, usen el término que ustedes quieran, pero eso es lo que corresponde en este momento. Exactamente. A ver, Melisa, ¿qué te dicen desde la asesoría de prensa del Ministerio de Salud? Estamos llamando a prensa y nadie atiende. Le llamamos al viceministro, a la ministra y nadie atiende. A ver, Mariano, seguimos. ¿Tu nombre cómo? Yo soy Nelson, soy el papá de Fabio. La excusa que ponen la gente del ministerio es que este proveedor, ellos trabajan legal acá, tienen factura, todo, todo. Ponen excusa que no es proveedor del Estado, que tienen que hacer esto, hacer aquello, pero existen las vías legales, ¿verdad?, para que se pueda comprar esta silla, por la vía de excepción, una compra extraordinaria, una figura legal que utilizaron ministros anteriores para comprar medicamentos. O sea, existe voluntad, es lo que no hay. Ahora ellos llamaron a una junta médica, están tratando por todos lados. Mariano, estamos con el viceministro, si nos quieren escuchar papá y mamá, ¿te parece? ¿Le puedo poner el altavoz? Ahí vamos a ponerle el altavoz. Viceministro Hortellado, gracias por tu tiempo, por atendernos. Estamos aquí con Amalia en vivo. El caso del pequeño Fabio, ¿estás en conocimiento? La mamá está encadenada frente al ministerio hace dos semanas. Sí, estamos con conocimiento, estamos constantemente hablando con ellos y haciendo las gestiones necesarias. ¿Qué implica esas gestiones necesarias, ministro? Porque la mamá nos dice, viceministro, perdón, la mamá nos dice que él necesita de una cirugía y que sin esa silla de ruedas esta criatura no puede avanzar. Estamos hablando de una medida de amparo que se presentó hace un año de una silla de ruedas, que entiendo, yo vos sabés que fue proveída, pero no es la que corresponde. La doctora da una receta y después se desvice con esa receta para quedar bien con el ministerio. ¿Qué sabés de eso? Bueno, primero, sí, hace más de un año que se solicitó esa silla. Se hizo cinco pedidos por parte del ministerio a ser llamado a concurso para comprar la silla. Después, hace unos como, creo que un mes y medio, al final se compró la silla de acuerdo a esa indicación de hace un año atrás. Después, ellos rechazaron la silla. En ese punto, fue verificada la silla por parte del personal del hospital que ha solicitado, que era lo que ellos solicitaron. Ahora, lo que se presenta, nueva verificación, nueva consulta de parte de Fabio con otro profesional, doctora, y esta doctora indica una cirugía, una cirugía, y posterior a eso también indica una nueva silla de otra marca que no es igual a la primera que se solicitó. Hay que entender bien eso, ¿verdad? Evidentemente, ahí, ese es el punto que se especifica una nueva silla con nueva certificación. Totalmente, dice. No, perdón que te interrumpa, ¿decías? No, entonces, con nuevas especificaciones, con otra característica, la silla con relación a la primera. Entonces, a partir de allí, se ha conformado y hay una resolución de una junta médica, incluido la nueva doctora, la cual está evaluando a Fabio, para esa indicación y para la postura de la nueva adquisición posterior a la cirugía. Entonces, con esto tenemos las herramientas legales para hacer una nueva compra de una silla que dé una nueva, ¿cómo se dice?, características especiales posterior a la cirugía. Exactamente. Si se tardó... Esta junta médica va a encargarse justamente de proponerle al ministerio lo que se debe solicitar. Primero, en relación a la cirugía, dónde se va a hacer la cirugía y todo eso implica, y posterior a lo que es la rehabilitación. Viceministro, si se tardó tanto en comprar esa primera silla que indicaron, no hay nadie del ministerio que le haya podido llamar a papá, a mamá o mismo a la doctora que dio esa receta y preguntarle, y perdón que sea tan cruel, pero decirle, este chico sigue con vida, sigue necesitando esta silla de rueda, es la misma que solicitaron hace, no sé, seis meses, siete meses, no hay nadie que haga eso, estamos hablando de la única criatura en Paraguay que tiene esto, o sea, ¿no es prioridad para el Ministerio de Salud un niño entre no sé cuántos millones que tenemos en Paraguay? Si no realmente no comparte tu idea de eso, ellos tienen una silla previsual que fue proveída por inclusive de las sociedades de una donación de varias quienes no es eso, exclusivamente todos los pedidos que se han solicitado y si legalmente nosotros se han llamado, o sea, en época anterior a esta administración se ha llamado a licitación, ahora que lo que pasó antes, yo no te puedo decir, lo que pasó ahora desde esta nueva administración, estamos constantemente en comunicación con ellos, desde la asesoría jurídica, desde el hospital Acosta Ñu, todo el tiempo estamos en comunicación con ellos. Viceministro, perdón que te... Lo que a nosotros legalmente nos habilita para la compra, de acuerdo a este pedido, se ha comprado. Ahora, inclusive hay una donación de una silla por parte de una fundación, principalmente en la fundación de solidaridad, también le ha donado otra silla, ¿verdad? Y ahora se pide otra característica de silla. Entonces, se le da la respuesta a medida que se pide la característica especial que se necesita. No podemos nosotros adelantarnos por pedidos, perdón, no podemos nosotros adelantarnos a hacer una compra sin tener un pedido justificado con la característica de instrumentos que se necesita. Viceministro, la primera silla no le sirve, la segunda era la fundación, no le sirve. Es decir, todo lo que hasta ahora se hizo, no le sirve. Por eso una mamá está con una cadena al cuello y si no tienen solución, mañana van a hacer huelga de hambre. Hace 15 días que está ahí bajo el sol, frente al lugar donde vos haces oficina. Ahora, ¿cuándo la junta médica? ¿Para cuándo la silla para Fabio? Bien decís vos, lo que hizo anterior no cuenta. No nos sirve tampoco a nosotros como comunicadores, como seres humanos. Pero para Fabio, ¿cuándo esa silla? Ahora acá, ¿es la solución con la gente de su decuera? Mientras que Oren no recoy la pedida que esté al lado de Guajama, no vamos a ir ahí, señor. Entonces, mañana se hace la junta médica. Mañana. Y mañana se hace la junta médica, tiene todos sus pasos. Y estamos hablando de procesos crónicos. No es una extrema emergencia ni urgencia, pero sí es un proceso crónico que estamos viendo. Nosotros tenemos unas disposiciones para que podamos nosotros cumplir las especificaciones legales en ese sentido. Porque es también un presupuesto nacional en el que se va a cubrir ese pedido individual. En este caso es un pedido individual porque nosotros como salud pública estamos viendo a la población. Y esa población es un colectivo general. Claro, porque hay individual por un solo caso, pues, viceministro. Peabuela, es un solo niño. A partir de allí nosotros tenemos las herramientas legales que nos cubren para poder realizar esa erogación de gastos. Celeste, ¿qué le querés decir al viceministro? Les escucha ahora. ¿Qué le quieren decir? El pedido no está. Nosotros no tenemos ningún pedido nuevo. O sea, se pasó un pedido de parte de la familia, de parte de la autora SACUR, con nuevas especificaciones, con nuevas marcas de silla. Eso no teníamos nunca, en ningún momento, por lo menos en el transcurso de los un año o tres meses. Entonces las disposiciones son siguientes. Y que hacen las disposiciones con pedidos específicos, eso estudiamos. Y yo no puedo adelantarme de saber que esa silla no te va a salir porque yo no soy lo que le estoy manejando a Fabio. Y yo soy el médico tratante en este caso. Son los especialistas que le deben pedir de acuerdo a lo que necesita el paciente. Y más todavía en este caso sí se plantea una cirugía. Te escucha el papá, el viceministro, ahí va a hablar el papá. Te escuchamos dos. Bueno, yo le invito al papá, al Ministerio de Salud, a Aguas, específicamente sobre el caso. Porque en este mismo momento yo estoy en una ruta por eso de estar. Un ratito, un ratito, por favor. Tengo de mencionar el señor. Un ratito. Viceministro, papá, espérame un ratito. Viceministro, vos le hiciste, invito a pasar. Viceministro, él está ahí en la vereda hace dos semanas, en la escalera del ministerio. Yo no sé si son invisibles, ustedes tienen otra entrada. Si son invisibles, ustedes tienen otra entrada. Eso es una muestra para que ustedes vean cómo ellos mienten. Nosotros hace 15 días que estamos acá. Todos saben que tiene una entrada. ¿Y vos no le viste nunca a ellos, viceministro? Nosotros hemos hablado con él. Yo no sé, o sea, el tema es con él la familia. Si la familia necesita saber algo más, por favor, se acerca y nosotros lo vamos a orientar y le vamos a seguir haciendo lo que se necesita. A ver, viceministro, estamos sobre el tiempo. Una sola cosita. Estamos a punto de cerrar el programa. Una sola cosa. Vos decís, estás... Un ratito, escúchame, viceministro. Un ratito. ¿Estás de acuerdo con recibirle a papá y mamá? A ver... El tema es lo siguiente. El tema es lo siguiente. Hay que darle tiempo. Si usted le dan tiempo también a la familia, es importante denos tiempo también para explicar. Porque no es así que cerrarlo más también. No, pero lo que pasa es que lo que vos me digas a mí, viceministro, a mí ya no me va a servir. Yo, Marcelo, salgo de acá, me voy a mi casa. Gracias a Dios, no tengo problema. Ellos lo que te están esperando. Ellos dos, papá y mamá. Hacélele un espacio en tu agenda. Recibíle ahí en tu oficina. Eso es lo que yo te pido. Bueno, ahora, Mariano, acompáñales, por favor, hasta la oficina del viceministro. Les va a atender ahora. Gracias, doctor Hortellado. Gracias, gracias. Entonces ya está la cita ahí. Hicimos el nexo para que papá y mamá puedan entrar allí. Vamos a grabar todo. ¿Te parece, Amalia? Allí vamos a grabar todo. Vamos a acompañarles. Vamos a acompañarles, Marcelo. Pero, en definitiva, perdón por lo que voy a decir, pero el título le queda grande a esta clase de gente. ¿Puedo estar conmigo? Porque si en dos semanas no le viste a papá y a mamá que estaban ahí y no saliste con tu bendita bata a hablarles y decirles, ¿sabes qué, señor, señora? Esto es lo que está pasando. No sé en qué cabeza cabe lo que nos acaba de decir. Y disculpame que te diga, pues no tenés por qué pedir perdón, Amalia, porque estás en lo cierto. Acá primero uno debe ser empático. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué está pasando? O sea, no puede ser de que en vehículos de lujo, con la ventanilla arriba, el aire acondicionado a full y con música a todo volumen, uno entre a un lugar público como el Ministerio de Salud y no vea absolutamente nada. Vamos a decir, acá esta gente está calentando la silla al reverendo pedo. Entonces lo que hay que hacer es esto, llamar, ingresar con un medio de prensa y dejar patentada la situación, la ineficacia de las autoridades. Estoy harto y cansado de aquello que dice, no, no es mi culpa, la administración anterior, la administración anterior la raya debajo de mi brazo. Porque uno tiene que estar siempre al servicio de la gente, bien Mariano, porque la compañía de la gente allí, y ojalá que haya una solución. Perdón, pero estamos muy, muy tocados. De hecho nos están viendo, creo, ahí en el Ministerio, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Y no merece el paraguayo o paraguaya de bien pasar por esto. Y todo es por Fabio. Ni para la foto no la atendieron a esta familia, ni para camelear, como decimos nosotros en la jerga periodística, no la atendieron a esta gente. Y sé que no hay que desearle el mal a nadie, pero falta que a alguien de los hijos de las autoridades le toque a lo mejor alguna enfermedad así. Bueno, pero van a tener la plata para llevarla a otro país seguramente. Porque yo no puedo entender este tipo de cosas y parece que ya le van a atender. Adelante, ya. Bueno. Seguimos, Melisa. Bueno, hacemos una pausa y todo esto va a quedar grabado. Gracias. Seguimos con el tema, Amalia. 11 de la mañana puntualmente y no podemos despedirnos sin pasar, compartir con ustedes la entrevista que lograba ya Mariano luego de hablar con el viceministro Hortellado. Decirle a la gente que este señor estaba en su oficina haciendo que no sé, realmente no sé qué estaba haciendo, pero el papá caminó por lo menos media cuadra nomás para entrar a la oficina. Hizo la escalinata, llegó a la recepción, giró a la izquierda, tomó un pasillo en donde nos estaban viendo atentamente. Atentamente. Y en medio de la discusión que tuvimos con él, y cuando yo le preguntaba, no le dieron nunca, hay otra entrada, ustedes entran por otro lado. Él me decía, si conocen el Ministerio de Salud van a saber que hay una sola entrada. Entonces, más todavía es culpa de ustedes, de sus asesores, de todos. Porque como le decía Marcelo, acá nosotros entramos y si hay un viejito o hay gente enferma que está esperando para que alguien la atienda, para que se le haga una entrevista, preguntamos, ¿ya se la atendió a esa persona que está ahí? ¿Qué necesita? No puede ser que una mamá con un niño que con discapacidad esté esperando hace dos semanas lejos de su hijo con discapacidad y nadie le haya visto. La empatía se quedó en el diccionario para muchos de los profesionales de blanco. Es así de simple. Profesionales, ¿verdad? Entre comillas, porque yo creo que a partir de ahora en la malla curricular de todas las carreras hay que incluir la carrera de don de gente. Sí. Que lastimosamente la gente no lo tiene. Esto pasaba en el careo entre el viceministro que estaba ahí, a pocos metros del papá del pequeño Fabio. Los seis llamados, la excepción de la excepción de la recontra, la quinta, la vuelta y la vuelta de excepción. Hicieron llamados y nunca se presentó nadie. Pero mágicamente en la sexta excepción se presentó a un vendedor que esta silla se vende, por llamarlo de alguna manera, en cualquier kiosco latina encontrar esta silla. ¿Por qué en el primer llamado ya no compraron esta silla? ¿Vende? Y ellos tienen, yo siempre, nosotros siempre con nuestra abogada, lastimosamente no está nuestra abogada acá de la Defensoría, para mostrarles, nosotros siempre pasamos los contactos y no, sí, puede ser, el, la gente que trae, la empresa que trae esta silla, no es proveedor del Estado, no está registrado. Pero existen las vías legales, administrativas, si hay voluntad de parte del ministerio, para hacer esa compra. Inclusive ya tienen el aval del Senado, para que ellos puedan recurrir a todos los mecanismos administrativos legales, para que según la ministra no le venga la Contraloría, no le venga, ahora me dijo la Fiscalía, no le venga encima. Hace 15 días que nosotros tuvimos un cadenado enfrente, ayer me llamó el doctor para informarme de la Junta Médica, la cual nosotros nunca estuvimos de acuerdo, porque una Junta Médica con tus médicos no tiene que ser adivino para saber cómo va a terminar esa Junta. Y esta silla para nosotros, la gente común y honesta, es mucho, 100 millones es mucho para nosotros. Sabemos que para el Estado esto es chicle y el yohua, para el Estado. Encima para una criatura que todos ya conocen, necesita para mejorar su calidad de vida y también para su día a día. Y ese es el problema, ellos... Ahora, con esta respuesta que ellos te dan, de esperar hasta mañana, ¿qué hacen ustedes mis familiares? Y si mañana es el tema de la Junta, yo ayer le informé juntamente al doctor, es que no confiamos mucho en esta Junta. Pero Dios quiera, ¿verdad?, que de repente haya un toque, un soplo de luz, de compasión o algo, y aprueben nuestra silla, ¿verdad? Nosotros vamos a iniciar, en todo caso, una campaña acá de enfrente del Ministerio, y hasta completar el dinero, si en el caso que ellos nos dan, nos vamos a retirar enfrente del Ministerio. Porque esta silla mi hijo necesita, hace 15 días que estamos, hace 15 días que Fabio está sin su mamá, y un niño especial, depende mucho de la madre, la presencia de los padres, especialmente de la madre, y está resintiendo a él. Pero estamos haciendo todo lo posible para que podamos seguir adelante y poder conseguir esta silla. Yo por la cual les dejo, señores, mientras tanto, que hablan... Bueno, lo que decía el papá de Fabio, ahora, hay una cuestión que a mí me molesta mucho, al menos que, aparentemente, de esferas del Ministerio de Salud, quieren instalar que la culpable es la mamá de Fabio. No. Pero yo no puedo creer, Amalia, que eso se quiere instalar cuando hay una mamá encadenada, lejos de su hijo. Nadie va a querer hacer por capricho nomás lo que ella está haciendo, supuestamente. En lo absoluto. Ella decía, Marce, la doctora nos dio una receta. Sí. El Ministerio compró esa receta, explicaba el Viceministro que ya se compró muy tarde. Y ya la patología cambió. Ya cambió, la enfermedad ya avanzó, llamarle X. Cuando compra, la doctora se desdice de esa receta para no patear, obviamente, contra el Ministerio de Salud, que es lo que le está pagando, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, se genera la posibilidad de una junta médica, que es lo que ellos están batallando y que ahora se va a dar aparentemente mañana. Yo le ruego a la producción que mañana sigamos haciendo, acompañemos esa junta médica hasta que Fabio tenga la silla de ruedas. Y que en las campañas electorales, cuando se diga vamos a trabajar por un Paraguay inclusivo, seamos nosotros los contralores de que eso se cumpla realmente. Y no esté en el bendito papel y en decir, somos un país inclusivo y después pasan estas cosas. Estamos ya sobre cierre de lastimosamiento, si no seguíamos. Dos cositas antes, decía el papá, yo no confío en esta junta médica, voy a estar vigilante. Y otro decía, si el Ministerio nos compra esta silla, nosotros no nos vamos a arrodillarnos, nos vamos a rendir ante el Ministerio y de donde sea vamos a sacar la plata. Así es que vamos a seguir con este tema porque es de sumo interés. Hasta mañana. Chau, que les vaya bien. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Chau, chau.